¡Vamos! Para que la defendí de mi ser como ayer Ayer y en diciembre naciste yo Recuerdo que en mí vivirá Ese día que me distraí ¡Vamos! 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 ¡Qué listo! ¡Vamos! 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 La coñita, pero mentirosa, vengo a estar malos hombres Quédate con mentira, con mentira, mentirosa, eres una coñita La coñita, con mentira, 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 mentira La coñita, mentira, 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 mentira La coñita, mentira, 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 mentira